Del 18 al 22 de junio, por acuerdo del Consejo Superior de Educación, el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Gestión de la Calidad realizará el proceso de matrícula para las pruebas del Plan Bachillerato a tu Medida, diseñado para atender a aquella población que ha presentado una misma asignatura de bachillerato en dos ocasiones y no han conseguido aprobarlo. La iniciativa está dirigida a la población de jóvenes y adultos que no han cumplido con los requisitos para obtener su bachillerato en Educación Media y consiste en la aplicación de dos pruebas de 50 ítems por asignatura. En la primera prueba se evalúa los contenidos de décimo año y es aplicada en agosto. La segunda incluye los contenidos de un décimo año y es presentada en diciembre. En el caso de español se divide en redacción y ortografía, que se aplica en agosto y la gramática y literatura en el mes de diciembre. La calificación final se obtiene del promedio entre ambas evaluaciones. Es necesario haber presentado la primera para poder acceder a la segunda y estas no se aprueban por separado. La nota mínima de aprobación seguirá siendo 70 en la escala del 1 al 100. Las personas que acuden a la modalidad de educación abierta tienen la libertad de escoger su forma de prepararse, es decir, pueden hacerlo de forma individual con un profesor particular o bien en proyectos oficiales del Ministerio de Educación Pública. Las personas interesadas en concluir los estudios en este plan pueden inscribirse en cualquiera de las direcciones regionales de educación, en este caso aquí en Pérez Celedón. La contribución por asignatura es de 7 mil colones, lo que le otorga el derecho a realizar las dos pruebas. Las sedes para estas pruebas se publicarán en los sitios oficiales del MEP y en medios de circulación nacional el próximo 28 de julio para la prueba número 1 y el 1 de diciembre para la prueba número 2.